La nadadora española El mejor reto de mi vida sería veros a vosotros en las gradas en los Juegos Olímpicos Antes de los seis meses normalmente nos recomendamos empezar a hacer cosas de impacto ¿Seis meses? Seis meses Hoy he llegado a la piscina a las ocho de la mañana, es que no tenía fuerzas ni para ponerme el bañador He hecho todo el entreno como he podido y me se ve mal de cara a ellas porque, jolín, para el equipo no quiero estar así Yo creo que esto es algo único lo que estás consiguiendo O sea, que al menos de un año estés en unos Juegos Olímpicos con un deporte tan demandante como es la sincronizada O sea, no sé, es de verdad que... Ya suelto mucha fuerza Estamos ahí, estamos ahí Ya ha llegado el día, el gran día esperado Mira, mira, mira... ¡Mira, mira, mira... Gracias por ver el video.